Yo suelo tener un fijo visible en la habitación donde trabajo, y si no, se ha conocido un señor que cruce el hijo, pongo encima de la mesa, y la miradica de cuando en cuando. Tú, según las circunstancias de tu vida, si Dios te pide una cosa, pues también puedes poner un fijo, igual a la Virgen, y además, si Dios te pide otra cosa, puedes poner eso y abrazar toda la novia, que también te lleva a Dios. ¿Está claro? No hay ninguna dificultad.